Buenos días, tenemos entendido que nos vas a poner al tanto de lo sucedido mientras la mayoría dormía. Adelante, Aldair. Así es, buenos días, compañero. Qué gusto saludarte y, por supuesto, buenos días, El Salvador. Vamos a hablar precisamente de los accidentes registrados en las últimas horas, precisamente gracias a nuestro compañero José Delgado, quien se desplaza a diferentes puntos de San Salvador, mientras puede ser parte de nuestra audiencia duerme. Tenemos equipos que se desplazan a esos puntos para poder recolectar esta información. Y justo las imágenes que vemos en este momento corresponden a un accidente en el que un motociclista se vio involucrado y resultó gravemente herido, ya que, según testigos de este accidente, la persona que conducía esta motocicleta se conducía en aparente estado de herida, lo que hizo que perdiera el control de su motocicleta y esta derrapara sobre el Boulevard Venezuela, causando precisamente las heridas de este motociclista. La persona no fue identificada, según la información que tenemos hasta el momento, y fue trasladada por una ambulancia del 132 hacia un centro asistencial de salud para tratar sus heridas. Les repito, esto ocurrió en el Boulevard Venezuela, justo en las últimas horas del día, y se presume que esta persona se conducía en estado de ebriedad, lo que provocara que su motocicleta perdiera el control y esto causara que la persona cayera justamente de su motocicleta, causándole heridas graves. También vamos a ver en este momento en pantalla, según el Observatorio de Seguridad Vial en el país, justamente cómo se encuentran las personas que lamentablemente pierden la vida en diferentes formas de transportarse. Entendamos esto que pueden ser vehículos particulares, motocicletas, entre otros. En este caso, los usuarios que lamentablemente pierden la vida a consecuencia de motocicleta, pues son más del 33%, ubicándose en el segundo lugar, según estas estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial en el país, mientras que las causas principales de estos accidentes continúan siendo la distracción, en este caso al conducir, y también la excesiva velocidad que se coloca en segundo lugar, en el caso de los motociclistas, que serían las causas principales, precisamente de los accidentes que se registran en las diferentes carreteras y arterias en el país, compañero. Pues sí, y como hemos venido dando seguimiento a este tema, también hemos visto la fragilidad, en su mayor parte pues la lleva evidentemente el motociclista que va más desprotegido que quien conduce un automóvil, y también un dato que llamaba mucho la atención es el tema de si bien es cierto los accidentes han disminuido, pero las fatalidades han aumentado, es decir, tenemos accidentes más violentos, Aldair. Así es, y de hecho compañero Carlos, amigos televidentes, esa gráfica nos refleja justamente este dato que también es alarmante, recordemos que pues a lo que va del año, este se coloca en segundo lugar, es decir, las personas que pierden la vida manejando motocicletas se encuentran más del 33%, como veíamos en el dato según el observatorio vial, es decir, que hay que tener mucha más precaución, y como tú lo mencionas, si bien es cierto que los accidentes han disminuido, la tasa de mortandad al parecer, pues sigue registrando más y más pérdidas de vidas humanas. Por supuesto, las recomendaciones del viceministro de Transporte siguen siendo que no se distraiga, ya sea que usted conduzca una motocicleta, amigo televidente, o se coloque tras un volante, recuerde que la responsabilidad está en cada uno de nosotros desde el momento que nos colocamos precisamente tras el volante, sabemos que tenemos una responsabilidad a la hora de dirigirnos a cualquiera de los puntos a los que vayamos en las carreteras del país, Carlos. En efecto, Aldair, te quiero agradecer mucho los detalles y recordarnos estas estadísticas para que nos sirvan de prevención, que nos sirvan de alerta, que nos sirvan de escarmiento, seguro también a quienes a veces las olvidamos y damos por sentado que podemos andar de manera descuidada en la vía conduciendo un vehículo, y que por sencillo que sea el viaje y corto, hay que conducirse con extremo cuidado, porque son pocas cosas las que se necesitan para un accidente y nadie quiere verse involucrado. Siempre, a ver, cuando vas a hacer un cruce, tú vas conduciendo y querés hacer un cruce, digamos, permitido, claro está, ¿verdad?, pero que sea a la izquierda con un semáforo que te indique o a la derecha, o estos saltos famosos que son tan difíciles que son permitidos, pues uno piensa, yo no quiero chocar hoy, y es lo que uno, y nadie quiere chocar, ¿verdad?, nadie quiere verse involucrado en un accidente, pero se dan estos accidentes por descuidos a veces, así que hay que estar atento. Aldair, muchas gracias. A ti, compañero Carlos, y por supuesto a los amigos televidentes, a una sala de casa y conduce, recuerde que no hay mejor manera que manejar con total responsabilidad. Pendientes en el siguiente enlace. Muchas gracias.